En realidad que estamos viviendo un momento muy difícil, la situación nuestra con un 20% de parte de los empresarios se hace muy caótico, nosotros no podemos trabajar de esta manera porque tenemos que volcar el precio al usuario, como hacemos para trabajar. Nosotros hemos estado reunidos con la gente de la Cámara varias veces, con el Consejo Deliberante, lamentablemente veo que hay poca voluntad a los que mayor consumo tienen como servicio público. ¿En ese sentido se complicaría la actividad? Es decir, ¿sería una cuestión de no rentabilidad para los propios trabajadores? Seguro, seguro. Yo veo que hay poca voluntad de arreglo porque vos viste, vas a comprar dos clavos, un precio, compras 50 clavos, otro precio. Acá el que mayor consumo tiene es el servicio público y por el semipúblico y no hay ninguna regalía para nosotros. O sea, que veo que hay poca voluntad de mezquindad, ¿no es cierto? Ya es algo, una celosidad total. Nosotros somos los que consumimos. Permanentemente estamos alrededor de 20 metros tranquilamente por día cuando un particular está 20 metros en la semana. es una realidad y ellos no lo ven. O sea, que no hay voluntad. No hay voluntad como para que nosotros podamos trabajar medianamente tranquilos y no volcarlo al usuario que es el que siente la consecuencia, ¿no? A través de esto también viene... Seguro que se va a venir el repuesto, seguro que se van a venir prestaciones de uso y de abuso para los precios. Y nosotros solamente eso lo que hacemos es pagar. Pero con esto no recuperamos nada y vamos a trabajar menos. Andrada, en el caso de que incremente el precio del GNS, ¿automáticamente no se puede subir la tarifa porque esto tiene que pasar por el Consejo de Libera? Seguro, pero vamos a seguir dialogando. Espero que el Consejo también pueda seguir dialogando como tuvo la iniciativa. El señor Aiebre se presentó, tuvo la iniciativa. Bueno, vamos a ver si podemos lograr algo. Si podemos lograr algo para no volcarlo al consumidor porque no vamos a trabajar, lamentablemente no vamos a trabajar. Es la realidad. Yo lo que pido es un poco de voluntad. Un poco de sinceramiento y decir, bueno, ¿qué le damos al que mayor consume? Y nosotros queremos trabajar. Entonces, al tener voluntad, vamos a arreglar de que... De decir, bueno, tiramos al que mayor consume para que baje los precios y que siga sustituyendo el trabajo y que el usuario también no siente el costo.